Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Ahora es pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Deja que yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despluga Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el pete Tú estás linda con tu culpecito pete Y esa barriguita con más cuadritos que te Mami, why you look Mañana desayunamos frutti look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Y yo voy a castigarte por tu mala teto Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con todas sus ganas Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen na' Que vida pa' que nunca se le acabe a ella A borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Te ría rondo Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Te ría rondo Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá And Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile el noviecito a tu hijo Cala el de la verdadera vuelta Si Pero en el Uber Aló 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 Gracias por ver el video